Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es. Youtube es todo. Y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más. Los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente. Gracias a ellos. Bueno amigos, resulta que pues SM una vez más los fans se quejan porque pues parece que es injusto ahora con NCT, por una mala gestión, ¿qué está pasando con la poderosa con la mejor empresa para mi, con la empresa más plástica del Kaka Pop? Porque si señores son SM están SM mierdizan, pero bueno pues parece que otra queja más, y eso que era solo los fans de Red Velvet, y dijeron bueno solo ellas las castrosas pero no, se sumaron las fans del grupo más grande del mundo NCT. Bueno les dejo la nota. SM Entertainment bajo fuego mientras los NZ Zens denuncian supuesta mala gestión de NCT 127 y su gira mundial. ¿Dónde está tu profesionalidad? SM Entertainment está bajo fuego mientras los NZ Zens piden una mejor gestión de NCT 127 y su gira mundial. NCT 127 arroba nzmtoun 127 barra oblicua Twitter a principios de año, SM Entertainment anunció que NCT 127 se embarcaría en su gira mundial Neopti, The Link. Desde entonces, NCT 127 ha completado una gira por Japón y ha celebrado un concierto en Singapur, además de su concierto en Corea del Sur. Arroba nzxmtoun 127 barra oblicua Twitter. Sin embargo, a pesar de que la gira mundial se anunció en noviembre de 2021, aún no se han anunciado fechas para otros lugares. Esto está causando mucha frustración entre los fans que esperan conseguir entradas, ya que para muchos asistir a un concierto también significará gastos de viaje considerables. A eso se suma la preocupación de los fans por el propio NCT 127, ya que SM Entertainment no solo fue criticado por su falta de transparencia en torno a la salud de los miembros, sino también por supuestamente no mantener a los miembros bien informados sobre sus horarios debido a la falta de planificación eficiente de la compañía. Esta no es la primera vez que se plantean estas preocupaciones sobre esta cuestión este año. Cuando se anunció el concierto de NCT 127 en Singapur en junio, nzxm se volvió crítico con el hecho de que SM Entertainment no proporcionara información al respecto a los aficionados ni al personal del evento, incluso relegando el anuncio al lugar anfitrión. Además, el concierto se anunció un poco a última hora. Debido a la confusión que surgió de esto, muchos fans intentaron ponerse en contacto con el lugar y el personal organizador para obtener información, y se desconcertaron al descubrir que el personal organizador parecía no estar al tanto de lo que estaba pasando. A pesar de que ya ha recibido una reacción violenta por la organización del concierto de Singapur, la gestión de la gira mundial de SM Entertainment sigue suscitando preocupación para los nzxms. Particularmente mientras NCT 127 se prepara para su regreso en septiembre, lo que los fans temen interferirá con los planes de la gira y simplemente aumentará la ya preocupante carga de trabajo de los miembros. Dada la incertidumbre de la situación, muchos nzxms afirman que simplemente están pidiendo aclaraciones sobre el estado de la gira. Especialmente porque para muchos significa finalmente poder hacer planes para el dinero que se estaba presupuestando para ella. Esperemos que SM Entertainment pueda proporcionar información a los fans pronto y abandonar las fechas de la gira o posponerla y permitir que los miembros se centren en promover su nuevo regreso. Y no es la única vez, porque incluso muchas personas ya se habían quejado con un problema en NCT de un concierto y también de Utah que lo trataban mal, así que pues no sé qué pasa con SM. A este paso hartará a las fans a un punto que hagan lo mismo que hicieron en IBE con eso de boicot pero bueno. Bueno amigos resulta que pues IU ha sido respaldad por las reglas que ha puesto la empresa en cuestión a los boletos para sus conciertos. Los cibernautas quedaron asombrados por la respuesta estricta y despiadada de la agencia de IU contra los usuarios sospechosos de usar bots para comprar entradas para conciertos. La preventa del club de fans para el concierto de IU de 2022 de Golden Hour se puso en marcha previamente el 8 de agosto a las 8 p.m. KST. Algún tiempo después, IU publicó la siguiente actualización con respecto a las cuentas sospechosas de emisión ilegal de entradas. Edam Entertainment declaró, expulsión de cuatro miembros oficiales del club de fans sospechosos de utilizar medios anormales para comprar entradas. Hemos confirmado que estas cuatro personas utilizaron medios anormales para entrar en el sitio de venta de entradas varias veces y, por lo tanto, se tomaron las siguientes medidas contra ellos. 1. Expulsión forzada del club oficial de fans de IU y del café de fans de IU 2, acceso restringido a su ID de billete de melón. Junto con el anuncio, Edam Entertainment dio a conocer los detalles de los cuatro miembros del club de fans que fueron expulsados por presunto intento de usar bots de venta de entradas, incluidos sus apellidos y sílabas de nombre. Su generación de clubes de fans y su número de acceso de preventa. De los miembros del club de fans enumerados, aquellos que deseen justificar su patrón anormal de compra de entradas pueden enviar todas las pruebas a la dirección de correo electrónico indicada anteriormente. Por último, Edam Entertainment hizo hincapié en que la agencia está confirmando actualmente varios casos de informes ilegales de transacciones de entradas enviados por los fans, y que pronto se publicarán más actualizaciones. Es que las cosas tienen que ser así y que bueno que ellos hagan eso, que se pongan las pilas SM. Bueno amigos un chisme bueno y resulta que pues una de las chicas de luna parece que se fue, pero no del grupo no se asusten, del escenario, porque parece que los fans le han hecho un cargamonton de la nada a una de las chicas de luna. Algo que si es verdad es muy cruel, porque incluso la chica salió llorando del escenario, bueno esa es la hipótesis que se dice, sin más les dejo la nota para que ustedes analicen punto por punto que es lo que realmente pasó, les dejamos la nota. Las tendencias de Kim Lip de Luna en Twitter después de que los fans afirmaran que dejó el escenario durante el concierto del grupo en Chicago llorando debido a los fans descortes. El 11 de agosto, Luna saludó a sus fans en Chicago como la última parada de la primera gira mundial en curso del grupo, Loona The World. Sin embargo, se reveló que el miembro Kim Lip se sentía en mala mitad del espectáculo, y finalmente se sentó el resto de la noche. El organizador del concierto también notificó a los fans que Kim Lip no participaría en el evento Meet & Greet después del espectáculo. Según los fans en Twitter, se produjo una situación incómoda en algún momento durante el programa de Chicago que hizo llorar a Kim Lip. Los fans afirmaron que durante el turno de Kim Lip para hablar, algunos fans de la multitud continuaron aplaudiendo el nombre de su compañera Vivi, obligando a Kim Lip a darle la espalda a la multitud y robar las lágrimas. Muchos fans están mostrando actualmente su preocupación por el bienestar de Kim Lip. Mientras tanto, se espera que Loona The World de Luna en los E. UU se reanude en Louisville el 13 de agosto. Y bueno pues es que si es verdad es algo muy cruel, porque creo que ninguna chica ninguna persona merece eso, por último creo yo si no te gusta alguien simplemente no vas a verla o verlo. Pero ya gritarle y saber que una persona se pone a llorar es triste, aunque yo también tengo un poco mis dudas, porque puede que haya sido por otra cosa o un tema de salud, o sea puede que esas cosas sean mentira o disfracen eso. Por eso digo que puede que sea eso como que no, pero si es eso es triste de verdad. Bueno amigos vamos a ver que dijeron pues los coreanos con el tema de Kim Daram que está bien picante, ¿realmente piensan que le creyeron? Quizás sí, quizás le creyeron, no sabemos, yo tampoco porque recién veo la nota jajaja y bueno no se pierdan para los que se suscribieron en mi canal, mañana haré algunos vídeos para que ustedes vean son vídeos especiales para las personas suscritas. Les dejo la nota. ¿Cómo reaccionan los cibernautas de K a que Kim Daram comparta su versión de la historia más de a conocer su registro del Comité de Violencia Escolar? El 10 de agosto, Kim Daram, es miembro de Leeserafim, dio un paso adelante para compartir su versión de la historia en su controversia sobre el acoso escolar, presentando varias pruebas. Incluido su propio documento del Comité Contramedidas contra la Violencia Escolar. El documento del Comité Contramedidas contra la Violencia Escolar especificaba que se habían producido maldiciones y amenazas en dos ocasiones, frente a una escuela primaria y a través del SNS. El documento también confirmó que un grupo de ocho estudiantes, incluido Kim Daram, se enfrentaron a Yue Unseo fuera de una escuela primaria. Después de que Yue Unseo publicara una foto de una amiga 3 pulgadas solo en su ropa interior en Facebook, cuatro de los estudiantes estaban a una distancia, mientras que cuatro estudiantes, incluida Kim Daram. Exig el argumento duró aproximadamente tres horas y también involucró a estudiantes varones mayores que también se presentaron y tomaron partido. ¿Cómo reaccionaron los cibernautas coreanos al lado de Kim Daram de la historia? Algunos dijeron, en general, Kim Daram solo quería exponer el hecho de que, aunque maldijo y amenazó a Yue Unseo, ese Yue Unseo también lo jugó sucio. Ambos estaban en el mismo nivel de Iljin. ¡Guau! Esto demuestra que fue una pelea de grandes felinos entre las chicas Iljin y sus pandillas. ¡Cosechas lo que siembras! Tanto Kim Daram como Yue Unseo como todos sus amigos se intimidaron mutuamente por dos lados. Parece que el propósito de su declaración es demostrar que Yue Unseo estaba equivocado. Pero eso es independiente del hecho de que Kim Daram seguía siendo una Iljin y que definitivamente no era una estudiante ordinaria. Fue un caso clásico de chicas Iljin peleando y causando un gran alboroto en la escuela. Está bien, así que todas vosotras, chicas Iljin, fueron castigadas en la escuela por luchar entre vosotros. Gracias por la aclaración. Otros también sintieron, es cierto que la chica Yue Unseo también está muy retorcida. Mientras no intente volver a ser un ídolo. Solo ve a vivir una vida normal, pero la vida de un K-pop no es para ti. Ese es definitivamente un gran caso de violencia escolar. Pero no merecía tanto odio como recibió cuando se observa el hecho de que Yue Unseo publicó primero una foto del otro estudiante. Ahora que esto se ha aclarado, debería vivir una vida normal. Básicamente, Yue Unseo no podía soportar ver a Kim Daram convirtiéndose en un famoso ídolo del K-pop después de lo que sucedió. Pero nada de eso importa ahora, y Lee Serafim está mejor sin Daram. ¿Soy solo yo o su declaración solo está llena de comentarios que se defienden? No hay disculpas por difamar el nombre de Lee Serafim o lastimar a los demás miembros debido a sus registros escolares anteriores. Pensé que esto ya había terminado. Ya no concierne a nadie más, excepto a ustedes, los que estuvieron involucrados. Yo siento mucho lo que diré pero estoy de acuerdo con comentarios positivos y negativos. Si ambas eran así como matones es lo que parece, parece que ambas eran como chicas de una pandilla. Porque eso de que vino mis amigos y defendieron y cosas así, pero si hablamos de la agresión verbal quien inicia es Kim Daram. Porque bueno seguro le dolió que la otra fuera como esas personas que hablan mal de otros a espaldas o cosas así que son patéticas, pero que pues uno no puede llegar al punto de intimidar a esa persona con varias personas y menos hombres. De ningún lado, o sea quien inicia la agresión si es Kim Daram por eso es que a ella la ponen como la persona problemática por eso es que le cae el castigo a ella, ahora esperemos que dirá el lado de Johan Seo. ¡Gracias!